Bueno, cerramos el ciclo de ponencias del seminario con Aniceto Delgado, doctor antropólogo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. De nuestro querido compañero podemos destacar su gran vinculación con los portadores del patrimonio cultural y material y su metodología siempre apoyada en el trabajo de campo o también su sensibilidad hacia la cultura tradicional y su estupenda disposición ante cualquier iniciativa que implique su salvaguarda. Cerrará el seminario analizando algunas actuaciones desarrolladas en Andalucía y en Extremadura en las que se pone de manifiesto la relevancia que adquiere el patrimonio cultural como recurso económico y sobre todo simbólico en el medio rural. Creo que vamos un poco mal de tiempo. Bueno, en primer lugar, la verdad que dar las gracias al Instituto por darme la oportunidad de participar en este encuentro que yo creo que es una continuación del curso anterior sobre el tema de la despoblación y creo que están estrechamente vinculados y que, como ya han ido comentando algunos compañeros, es un elemento necesario. Necesario porque las circunstancias en las cuales nos encontramos y ahora más agravada por el tema de la pandemia, pues creo que las reflexiones sobre el patrimonio y sobre el mundo rural creo que son más que necesarias. Agradezco la intervención de los precedidos y compañeras y sobre todo la de Vicente, porque he hecho creo que una reflexión importantísima sobre la situación en la cual se encuentra el mundo rural actual, así que le doy las gracias. Yo no pertenezco a ninguna asociación, ¿vale? Pero sí que voy a hablar de diferentes ejemplos, diferentes experiencias que podríamos denominar como de buenas prácticas en que se relacionan estos cuatro aspectos que son los que se basan la intervención, o sea, el curso, ¿no? La sociedad civil, la conservación, el patrimonio cultural y el medio rural, ¿no? Una relación muy compleja, más de lo que nos parece, ¿no? En la cual no sé si tenemos claro exactamente qué significa cada uno de estos aspectos, ¿no? Sociedad civil, ya se ha hablado del tema de las entidades locales, el tema de las asociaciones. Comparto con María Pía la reflexión que hacía ayer acerca de la conservación, ¿no? ¿Cuál es la conservación? Que si hablamos de patrimonio en la medida en la que nos encontramos actualmente y siguiendo un poco la propia evolución del concepto de patrimonio, creo que deberíamos hablar más de salvaguarda, porque esa salvaguarda refleja aspectos como la conservación, pero también aspectos también muy interesantes, como ha señalado la compañera Conchi de Sobrarbe, que es el tema de la identificación, ¿no? Que creo que también es necesario esa realización de inventarios, que creo que también son importantes porque hay un elemento, creo que es clave cuando hablamos de patrimonio cultural y medio rural, que tiene que ver con la sensibilidad, sobre qué piensa la población de este mundo rural sobre el patrimonio, ¿no? Esto nos lleva a eso que denomino las miradas patrimoniales, ¿no? Está claro que el patrimonio y la evolución del concepto ha ido trayendo distintas miradas, distintas formas de entender qué es o qué no es patrimonio. Y esto es muy importante sobre todo en el mundo rural porque afortunadamente la singularidad, la monumentalidad, la antigüedad han dejado de ser valores únicos y exclusivos para determinar cuál es o qué es o qué no es patrimonio y aparecen otros elementos que tienen que ver con la identidad y ese tipo de elementos que tienen que ver más con el concepto antropológico de cultura, ¿no? Digo que es importante porque en aquellas poblaciones en las que no había un castillo o un gran palacio o una gran iglesia, pues parecía que no había patrimonio, ¿no? Afortunadamente las cosas han ido cambiando y eso se refleja en algunas de las experiencias que vamos a ir señalando, ¿no? Decía también la compañera Araceli de Hispania Nostra, señalaba el tema del patrimonio como recurso, ¿no? Como recurso en el mundo rural, ¿no? Aunque es verdad que también haría falta, esa reflexión también ha salido, aspectos que tienen que ver con quién asesora, técnicamente hablando, a las entidades locales, a estas asociaciones sobre el patrimonio como recurso, ¿no? Porque nos encontramos con numerosos ejemplos que tienen que ver sobre todo con centros de interpretación, con museos etnográficos, en los gráficos lo pongo entre comillas, ¿no? En los cuales, pues, aparece el patrimonio como recurso, pero solamente como recurso, fundamentalmente vinculado a la parte economicista y sin tener en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el valor simbólico de ese patrimonio para quien vive en ese mundo rural, ¿no? En esa reflexión sobre el mundo rural, sobre el patrimonio, sobre sociedad civil, también me parece interesante el tema de la articulación territorial, ¿no? ¿Qué quiero, a qué me quiero referir con este aspecto? Fundamentalmente, en la mayoría de los casos, las experiencias tienden a ser experiencias muy locales, ¿no? Y creo que es importante, y no entendemos desde el punto de vista patrimonial los valores de una zona si no comprendemos ese territorio en su globalidad. Igual que tenemos que tener mirada, una mirada patrimonial en la que se entiendan tanto los valores materiales como inmateriales, los bienes inmuebles, los bienes inmuebles, creo que también es importante que tengamos esa lectura territorial que creo que es necesaria y que nos ayudaría bastante a esas subvenciones, a esas ayudas, a esas propuestas que se articularán de una forma y una gestión más razonada y nos diera una versión global e íntegra de ese patrimonio y de ese mundo rural en un contexto en el cual la especificidad creo que debe ser importante de reflejar, ¿no? Y, evidentemente, relacionado con esa articulación territorial también estaría el tema de la gestión y la participación, ¿no? Es decir, en la mayoría de las ocasiones muchas de estas propuestas han venido desde el ámbito de la administración y escasamente se ha prestado atención a esos colectivos, a esas asociaciones... Están en ese mundo rural, ¿no? Afortunadamente, como digo, también en este sentido se van cambiando las cosas, aunque me parece que hablamos mucho de participación, pero seguimos yendo desde la administración a las instituciones locales y esa búsqueda ahí desde abajo hasta arriba creo que queda todavía pendiente, ¿no? Y, por último, en esta reflexión, un poco para introducir mi presentación, el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué está significando para el mundo rural y para el patrimonio del mundo rural estas circunstancias, ¿no? Bueno, ya señalábamos ayer que decían que algunos pueblos estaban incrementando la población, ¿no? Bueno, yo no sé hasta ahora, el día de hoy, de qué forma afecta eso, a esa relación entre patrimonio y mundo rural. Habrá que esperar un tiempo para hacer esa reflexión, pero creo que es importante que pensemos en el presente y el futuro y, evidentemente, la pandemia, pues, es un valor o un elemento que deberíamos de empezar a reflexionar y ejemplos sobre ello hay, ¿no? Bueno, voy a ir muy rápido. Como os decía, yo no pertenezco a ninguna asociación y voy a hacer una lectura de algunos proyectos que me parece que son interesantes de señalar sobre los temas que trata esta jornada, ¿no? Bueno, voy a referirme a ejemplos tanto de Andalucía como de Extremadura. En este caso, Andalucía, vamos a ver algo de Almócita, de Almería, la Jornada de la Trimona de la Sierra, de Huelva, Almanatura, Museo de la Cala, Encuentro de Cuadrillas. En el caso de Extremadura, voy a señalar muy rápidamente, evidentemente, el tema de la cultura del agua, que es un proyecto muy interesante en Valverde de Burguillo, en la provincia de Badajoz, y el proyecto mosaico. Y aunque el título de mi intervención era sobre el sur peninsular, voy a señalar también una pequeña reflexión sobre la Asociación Cultural Pinolea en Tenerife, que parece que como no están en la península, parece que están fuera, y me gustaría también traer a colación pues esta asociación, que creo que también está haciendo cosas muy interesantes en este caso en Tenerife, ¿no? Os decía, una de ellas es Almócita en Transición. Almócita es una pequeña población que está en la Alpujarra almeriense, quizá conozcamos mucho más la Alpujarra granadina, pero no la almeriense, y es un proyecto que está desarrollando este municipio que radica, como muchos de los que estamos presentando ahora, vinculados con lo que está significando esa despoblación y esa pérdida de capital humano en estas localidades, y no solamente del capital humano, sino también de todas las actividades que estaban vinculadas y relacionadas con estas localidades, ¿no? Almócita en la actualidad tiene 174 habitantes, ¿no? Y bueno, llegó el momento en que desde el Ayuntamiento, colaborando con otras asociaciones, pues determinó que tenían que llevar a cabo algún tipo de proyecto fundamentalmente vinculado con el patrimonio, y de ahí surge este Almócita en Transición, ¿no? ¿Veis? Algunos elementos de ese patrimonio escasamente valorados, o sea, quizás tiene que ver también con el uso, ¿no? Es un patrimonio vivido y al cual no se le ha prestado casi nunca atención, ¿no? Y que en determinados lugares, pues sí que están presentes, ¿no? Os decía que este proyecto de Almócita en Transición se encuentra dentro de otro gran proyecto que es Municipios en Transición y que se articula fundamentalmente en torno a elementos como el uso ético de los recursos locales, ¿no? El tema de la identidad, muy interesante, y también otros aspectos como el del comercio local, ¿no? El discurso de este proyecto de Almócita en Transición, pues se genera en torno a la importancia fundamentalmente de lo local. De lo local y la recuperación, en este caso, por ejemplo, estáis viendo una imagen de todo lo que significan esos huertos que cada vez están menos presentes en el territorio y que, sin embargo, son importantes para el desarrollo y la continuidad de estas poblaciones, ¿no? ¿Veis determinadas imágenes de esos huertos, de esas zonas que están siendo recuperadas dentro de ese gran proyecto que también denominan de Ecomuseo, ¿no? En Almócita, en el que también recuperación también de bienes patrimoniales, como es el caso, por ejemplo, de estas eras que están a las afueras de la localidad, ¿no? Importancia fundamentalmente del Ayuntamiento, pero también, como decía, de colectivos, ¿no? Y la recuperación también de algunos espacios degradados, en este caso era un basurero, con la exposición de culturas de arte contemporáneo que creo que visibilizan también, pues, posibilidades para este pequeño municipio, ¿no? Una parte importante de esta provincia de Almócita, de Ecomuseo, pues, Almuseo, que es arte a pie de calle, que tiene que ver con una exposición fotográfica que se puede visualizar sin entrar en ningún edificio, están en la calle, ¿no? Y que es un homenaje, evidentemente, a las personas que viven o han vivido en esta población y, fundamentalmente, también a la tradición oral y a lo que es el intercambio intergeneracional, ¿no? Y, además, también se visibilizan otro aspecto vinculado con el tema de la poesía que podemos encontrar en las fachadas y en la recuperación, mediante determinadas técnicas, como pueden ser el graffiti o los murales individuales, de determinadas zonas degradadas de la localidad que le dan otra visión totalmente distinta a lo que podíamos observar, ¿no? Veis imágenes también de esas poesías que están en algunas de las fachadas de las viviendas y también muy interesante, y no podemos perder de vista, que el patrimonio también tiene que mirar a lo que es la realidad social, ¿no? Entonces, ahí veis uno de esos grafitis, de esos murales, ¿no? Que, en este caso, está contra la violencia de género que nos da también pie a entender que el patrimonio no es algo del pasado, sino que también debe ser articulado en torno a lo que es el presente, ¿no? Bueno, otra de las propuestas, ¿no?, que quería presentaros y que me parecía interesante son las jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva, ¿no? La Sierra de Huelva, que, como veis, se lo veía en el mapa, está al norte de la provincia de Huelva y que tiene un territorio muy específico y que está hacia frontera tanto con Extremadura, en este caso con el sur de la provincia de Badajoz, con Portugal, ¿no? Y eso le da también un aspecto muy interesante respecto a lo que es el propio patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural construido y dividido, ¿no? Evidentemente, uno de los aspectos interesantes de esas jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva son unas jornadas que empezaron en el 95 y que se siguen haciendo año tras año y lo interesante no es solamente que se crearan en esa época, sino que se sigue manteniendo año tras año. Normalmente se suele hacer el fin de semana anterior a la Semana Santa y si observamos todo lo que es la evolución de esas jornadas, pues vemos cómo han ido cambiando los discursos en torno a qué se entiende por patrimonio y ya no solamente aparece ese patrimonio más monumental, esa arquitectura defensiva, sino también otros bienes que tienen que ver con ese patrimonio más inmaterial o ese patrimonio también que hasta ahora no había estado presente, ¿no? Veis algunos detalles. Uno de los aspectos importantes de estas jornadas de patrimonio es que se publican las actas todos los años, tanto de las conferencias como de las intervenciones y de las comunicaciones que se presentan y que ahora mismo constituye un recurso importantísimo para conocer el patrimonio de esta comarca, ¿no? Otro de los aspectos interesantes de estas jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva tiene que ver con que la organización de esta jornada se hace a través de la Federación de Asociaciones de Patrimonio de la Sierra. ¿Y quién conforma esa Federación de Asociaciones de Patrimonio de la Sierra? Pues asociaciones de patrimonio de cada una de las localidades en las que forma esta comarca serrana, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque única y exclusivamente aquella localidad que tiene asociación cultural vinculada con el patrimonio puede acercar y acceder a intervenir, a presentar sus jornadas en su localidad, ¿no? Evidentemente, la jornada significa un fin de semana de fiesta para la localidad en la que se realiza y durante, además de lo que son las propias conferencias y demás, pues se organizan todo tipo de exposiciones, visitas in situ a determinados lugares y se conforman un elemento de encuentro muy importante y un aspecto muy interesante es que esta jornada de patrimonio ha conseguido conformar una idea de comarca, ¿no? Creo que señalábamos al principio de la intervención, creo que en muchos casos echamos en falta que los proyectos no se queden únicamente y exclusivamente en el ámbito local, que es importante, sino que vayan más allá, ¿no? Y entonces nos parece que la comarca es un territorio interesante en el cual se pueden articular este tipo de proyectos, ¿no? Y por eso os traía el tema de la jornada de patrimonio de la sierra, porque ellos sí que han conseguido conformar esa idea de comarca, esa identidad de lo que significa la Sierra de Huelva, ¿no? Y evidentemente esto ayuda bastante a la definición de propuestas en torno al patrimonio cultural, ¿no? También señalar que estas jornadas de patrimonio que están organizadas por la Federación de Asociaciones puede ser el principio que también han contado con la ayuda de la Diputación Provincial de Huelva y también con el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ¿no? En ese marco de la Sierra de Huelva os traigo otro ejemplo de una experiencia, experiencia que además continúa, que es la Asociación Alma Natura. La Asociación Alma Natura que está en Arroyomolinos de León y que ha tenido diferentes fases, ¿no? Y que ha pasado, por ejemplo, desde crearse como un colectivo en el 1997 a dar paso a esa asociación que se crea en el 2000, ¿no? Asociación que a su vez se crea en empresas, pasa en empresas sociales en el 2004 y que además en este último año, en el 2020 ha creado la Fundación Alma Natura, ¿no? Es muy interesante porque es un proyecto de jóvenes que en un momento determinado deciden que salen fuera a estudiar pero con el objetivo de volver e intentar en su municipio poner en práctica lo aprendido, ¿no? Creo que Alma Natura se convierte en un ejemplo muy interesante y aunque estamos dando pincelada de los distintos proyectos espero que en algún momento podáis contactar con alguna de estas asociaciones yo no tenía ningún inconveniente por hacer de intermediario porque me parece que son experiencias que si no replicables sí que son interesantes de conocer para entender un poco qué se está haciendo respecto a esa relación entre mundo rural y patrimonio, ¿no? Veis algunas imágenes hay propuestas que tienen que ver con diferentes tipos de patrimonio y diferentes formas de trabajar el patrimonio ahí veis por ejemplo algo tan sencillo tan sencillo y tan necesario como es la participación de las personas mayores y su relación con las nuevas tecnologías, ¿no? O esa idea que tiene Alma Natura de reactivar lo rural para combatir la deflación pero siempre creando oportunidades, ¿no? O esta otra imagen que me parecía muy interesante que ellos determinan como espacio Alma Natura y que son un ejemplo de esa vinculación o esa relación entre la modernidad y la tradición la contemporaneidad el mundo rural y el mundo urbano que creo que no deben de estar reñidos sino todo lo contrario y en ese sentido es una de las principales apuestas de Alma Natura, ¿no? Yo creo que en muchos casos los discursos vinculados con ese mundo rural con esa tradición creo que en muchos aspectos tiramos de la nostalgia y creo que no tenemos en cuenta lo que son las realidades de nuestro mundo rural, ¿no? Y siempre pensamos pasó ayer en uno de los debates, ¿no? Sobre el tema de la autenticidad sobre el tema de los... Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa búsqueda de lo auténtico porque en definitiva estamos dirigiendo las miradas a esos aspectos que ya desde el romanticismo por algunos autores llamaron y que se equivocaron en el sentido de no conocer realmente la realidad de este mundo rural, ¿no? Pero es muy importante como decía revestir esos discursos también de lo que es la contemporaneidad y no pensar que la tradición es algo anquilosado sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza la tradición es su movilidad, ¿no? Ese carácter dinámico que la hace adaptarse al tiempo, ¿no? Y en eso yo creo que en el mundo rural sabe bastante de toda esa adaptación, ¿no? Y evidentemente si hablamos de patrimonio si hablamos de recursos pues evidentemente una parte importantísima tiene que ver con el empleo rural que en el caso del mundo rural pues creo que es uno de los grandes campos de batalla, ¿no? Los jóvenes y no tan jóvenes se siguen yendo de nuestros pueblos y eso es una realidad sobre la cual debemos combatir y reflexionar como estamos haciendo sobre qué papel puede jugar el patrimonio en ese sentido, ¿no? Os digo también algunos aspectos vinculados dentro del proyecto dentro de Alma Natura os decía que había creado recientemente su fundación en este año 2020, ¿no? y necesitaban un espacio y entonces ellos crean el Molino Lab que es una una recuperación de un antiguo molino de aceite que lo van a convertir en un espacio de co-working, ¿no? Que creo que es importante igual que podían haberlo hecho podían haberlo hecho seguramente y con un coste más barato o construir de nueva planta ese espacio de co-working pues ellos han decidido que dentro de sus objetivos está también la recuperación de ese en este caso de esa arquitectura tradicional que habla de arquitectura y habla de un oficio de una actividad muy importante en Arroyomolinos como en otros lugares de la sierra y que creo que también es relevante que tengamos en cuenta también ese tipo de aspectos, ¿no? Muchas veces construimos de nueva planta y nos olvidamos de esas arquitecturas tradicionales que desaparecen a un ritmo demasiado acelerado, ¿no? Voy muy rápido perdonarme pero quiero cerrar algunos aspectos otro ejemplo también enmarcado en Andalucía evidentemente seguramente muchos de vosotros los conocéis tiene que ver con lo que es la asociación de asociación cultural Hornos de Cal de Morón de la Frontera que se creó en el 2001 y que tenía como un objetivo principal que era el de dar a conocer la cultura de la cal en esta localidad, ¿no? bueno, determinadas imágenes de espacios que están vinculados con ese museo de la cal y aquí sí me gustaría también señalar y creo que es importante que cuando hablamos de asociaciones y cuando hablamos de este tipo de proyectos yo creo que también es importante de poner nombres propios porque en todas ellas siempre hay hombres y mujeres que tienen un papel principal en el desarrollo ¿no? de este tipo de proyectos, ¿no? Y aquí en el caso de los hornos de la asociación de los museos de la cal de Morón pues tenéis a vuestra izquierda Manuel Gil y a vuestra derecha Isidoro Gordillo que es uno de los que ha dado continuidad a esa actividad calera Lo realmente interesante de Morón y de la cal es que además del museo existe una actividad viva que es la que continúa generando aspectos que tienen que ver con la continuidad con esa transmisión de una actividad que estuvo a punto de desaparecer y que sin embargo sigue teniendo un peso cada vez mayor y en eso tiene que ver con el compromiso tanto de Manuel como de Isidoro y su familia por esta actividad ¿no? Un aspecto muy interesante muy importante también ha salido en algunas de las anteriores comunicaciones tiene que ver con la formación ¿no? Y en ese sentido yo creo que la cal de Morón la asociación de la cal de Morón juega un papel principal y fundamental en el desarrollo de actividades formativas en muchos casos con el propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ¿no? Veis una imagen de ese curso que se celebró hace un par de semanas en este caso sobre la cubierta vegetal que tuve la suerte de contar con el maestro Antonio Gandano y que gira en torno al uso de la cal y sobre todo al uso de la cal en lo que es la intervención ¿no? en la intervención y la posibilidad del uso de la cal en detrimento de otros materiales que se escapan de la tradicionalidad y sobre todo que se escapan de los criterios que dan continuidad a este tipo de actividades tradicionales ¿no? Cursos sobre cubiertas vegetales pero también sobre el tapial sobre el tabelab sobre determinadas técnicas que creo que son interesantes e importantes para dar continuidad y que esas arquitecturas también pueden ser intervenidas desde los discursos de la tradición ¿no? Ahí veis determinados ejemplos de esta zona del Museo de la Cal en definitiva creo que el Museo de la Cal se convierte en un ejemplo y una experiencia interesante que además le ha valido en el 2011 la declaración por parte de la UNESCO como buenas prácticas en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad ¿no? y muy recientemente la compañera señalaba antes de Hispania Nostra pues el premio a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social ¿no? También quería traer y me ha interesado mucho la comunicación también del compañero Antonio sobre el tema de las campanas porque parece que estamos en una sociedad en la que el sonido no existe o en el que se han silenciado durante demasiado tiempo determinados sonidos de la tradición por eso me parece muy interesante traeros este ejemplo esta experiencia que tiene que ver con el encuentro de cuadrillas de la comarca de Los Vélez un encuentro que comenzó en 1983 y que lo llevó a cabo la asociación folclórica de la Virgen de la Salud ¿no? El objetivo principal de este encuentro de cuadrillas era agrupar a diferentes cuadrillas de esa comarca de Los Vélez en Almería y también de la parte murciana en la cual este tipo de tradición musical ha estado y afortunadamente sigue estando presente ¿no? El tema de la música tradicional creo que también es un aspecto que casi nunca se tiene en cuenta hablamos mucho de arquitecturas tradicionales hablamos mucho de oficios pero creo que la música tradicional también se encuentra en una situación bastante complicada y complicada por haber estado y por seguir estando silenciada demasiado demasiado tiempo ¿no? Un encuentro en el cual pues aparece también muy interesante el tema del relevo intergeneracional y que un encuentro que se da no solamente en el teatro de Vélez sino también y fundamentalmente en la calle ¿no? En la calle es el espacio es que en los diferentes cuadrillas pues interpretan sus músicas y en las cuales pues también los vecinos participan bailando tocando cantando o alguna de las maneras ¿no? Con espacios también de encuentro en torno como no puede ser de otra manera a la alimentación en este caso a las migas que reparte la organización en el cual los grupos se reúnen ¿no? Pasamos y muy rápidamente a la parte de Extremadura y os traigo el ejemplo de la cultura del agua en Valverde de Burguillo en la provincia de Badajoz un ejemplo muy interesante que como veis ahí recientemente el 4 de marzo pues se declaró bien de interés cultural la cultura del agua aquí quería llamar la atención sobre un elemento que es el de la el de la protección ¿no? El de la protección del patrimonio fundamentalmente y esto es común en muchos territorios cuando hablamos de protección sobre todo desde el punto de vista del patrimonio pensamos en restricción ¿no? Yo creo que hay que intentar de una manera u otra articular medidas y estrategias para que esas protecciones se conviertan en no en restricciones sino en todo lo contrario ¿no? sino intentar dar continuidad a ese tipo de elementos ¿no? En el caso de la cultura del agua así lo intentamos en Valverde de Burguillo y en el cual se tuvo en cuenta no solamente esos bienes inmuebles sino las actividades que aún en el día de hoy estaban vinculadas con estos espacios diversidad de inmuebles que se protegieron como lavaderos pilares fuentes en este caso una imagen de una fábrica en la fábrica en la que había una fábrica electroharinera que está ahí como veis en un estado casi que de abandono total y absoluto pero en el que nos interesaba no solamente la parte material sino también la parte inmaterial ¿no? lo que significa lo que sigue significando para la localidad de Valverde de Burguillo este tipo de actividades y sobre todo aquellas que tenían en cuenta con este tipo de elementos ¿no veis? imágenes del lavadero también de un molino de agua un molino de rodes ¿no? y como os decía la importancia de esta protección no estaba vinculada con los bienes inmuebles únicamente sino también con algo tan importante como tiene que ver la gestión de un recurso como es el agua ¿no? y bueno estrechamente vinculado con esos bienes inmuebles pues hay actividades que tienen que ver con la distribución con la gestión del agua y con el uso de esas huertas que aún al día de hoy siguen teniendo vida en esta localidad ¿no? y bueno evidentemente veis una imagen en detalle de esos métodos para la distribución del agua porque incluso en las propias escrituras de esos territorios pues está especificado el horario en el que cada una de esas huertas debe de recibir el agua procedente de cada uno de los manantiales que están en esta localidad ¿no? bueno hablar de patrimonio tecnológico pues evidentemente una parte importante de este proyecto tiene que ver también con la propia sensibilización por parte de la propia población hacia estos tipos de elementos que son elementos que lo están ahí que casi nunca se le ha prestado atención pero que sin embargo este tipo de protección también persigue esa sensibilización sobre ese tipo de inmuebles y sobre las actividades tradicionales vinculadas con esas con todo lo que tiene a ver con la captación gestión y almacenamiento y esa gestión del agua ¿no? y también evidentemente con el tema del futuro ¿no? muy interesantes las visitas para el tema de la sensibilidad y para el tema del conocimiento la visita a los diferentes inmuebles con protagonistas que están en la localidad en este caso fue una visita a determinados lugares vinculados con las huertas en las que nos estuvieron explicando pues todo lo que significaba ese tipo de elementos ¿no? pero el tema de la el tema del proyecto de la cultura del agua y la protección no ha ido solo sino que ha ido acompañado de otro tipo de proyectos como este taller de iniciativas vernáculas que tiene el tema de la tapia del tapial como la arquitectura tradicional dentro de un proyecto europeo ¿no? y también muy interesante en este sentido la relación y la participación de determinadas asociaciones en este proyecto que es un proyecto que lucha no solamente por la despoblación sino también por la toma de conciencia sobre cuál es el patrimonio que podemos encontrar en esta localidad ¿no? muy interesante también porque desde la Universidad de Sevilla desde la Escuela de Arquitectura y desde el Departamento de Antropología tanto Victoria Domínguez como Rufina Costa pues están también se ha firmado también un acuerdo entre el andamento y la universidad y es muy interesante esa relación entre entidades locales y universidad porque está generando numerosos trabajos de trabajo fin de máster de alumnos que están pasando un tiempo en esta localidad y están generando una documentación muy interesante sobre determinadas actividades de determinados elementos del patrimonio de esta localidad extremeña ¿no? Otro ejemplo de la en este caso también de Extremadura pues tiene que ver con la Sierra de Gata y con las Hurdes y tiene que ver con ese con este tipo de elementos con este tipo de arquitectura con este tipo de patrimonios ¿no? Y la conservación también como podéis observar en el cartel de Afala ¿no? Afala que es un dialecto que está declarado bien de interés cultural y que se da en la Sierra de Gata ¿no? Bueno este tipo de este el proyecto que os quiero presentar aquí es el proyecto mosaico es un proyecto que surge a raíz de esta noticia bueno no de esta noticia sino de lo que ha significado la continuidad de incendios en este en este territorio extremeño ¿no? Hay una noticia que el el incendio de la Sierra de Gata arrasa 8.000 hectáreas y un 6% un 6% del paisaje de la comarca ¿no? A raíz de esta continuidad de los incendios forestales en esta comarca en la comarca de la Sierra de Gata y la comarca de la Hurde surge el proyecto mosaico que os invito a que a que visitéis en su en su página web que tiene una información muy interesante sobre este proyecto es el proyecto que tiene como objetivo prevenir los incendios forestales e impulsar el desarrollo local de estas comarcas ¿no? Fundamentalmente parte de la idea de la importancia que tiene la participación de la sociedad civil de los vecinos de los diferentes municipios que comparten este territorio este territorio este territorio este territorio ¿no? Evidentemente las propuestas que surgen por el proyecto mosaico de Extremadura pues es un uso intensivo del territorio del pastoreo con ganado el cultivo y la recuperación de cultivos tradicionales y también la extracción de lo que es recursos del bosque como la resina o la biomasa ¿no? Es un proyecto que quería dar voz a los vecinos ante una circunstancia tan desagradable y lo que estaba suponiendo lo que es la continuidad de estos incendios ¿no? Ellos tienen una estadística que dicen que desde 1900 entre 1968 y 2015 ha sido más de 5000 el número de incendios forestales que se han desarrollado y muchos de ellos tienen motivados por ese abandono del monte ¿no? Recuperar el paisaje tradicional y acabar con ese divorcio entre el monte y la población pues es uno de los grandes proyectos en los cuales pues Fernando Pulido es el coordinador y uno de los mayores representantes de este proyecto tan interesante que como vais ahí pues podéis ver algunos aspectos ellos trabajan en cuatro ámbitos que es el forestal el agrario el ganadero y el social ¿no? Con cuatro herramientas que son la agrícola la ganadera la forestal la ciudadana que no debemos de pasar por alto ¿no? Por último quería señalaros como decía de irme un poco más allá de la península y traer a colación lo que es el proyecto de la Asociación Cultural Pinolere que está en la Orotava en Tenerife un proyecto que surge de la idea de la recuperación de esas arquitecturas tradicionales como veis ahí y la no solamente la creación de un museo no gráfico sino también de determinados aspectos como son jornadas vinculadas con los oficios tradicionales con la recuperación de determinados elementos que habían desaparecido y que querían desarrollarlos a través de este museo ¿no veis? también la recuperación y la exposición también de otros oficios tradicionales como el caso de la cestería la aparición también de una rehabilitación de esos espacios intentando pues recrear cómo eran esas arquitecturas y una cosa muy importante también es que son ellos mismos los que enseñan y los que definen cuáles son los objetivos de su propio proyecto no es una empresa ni es un ente digamos alejado de la propia realidad sino que son los propios vecinos que forman parte de esa sección los que enseñan esa importancia voy a finalizar ya con estas imágenes en la que señala esta puerta cerrada yo creo que todavía quedan muchas puertas cerradas que debemos de ir abriendo para que ese patrimonio y ese mundo rural pues se abra y sea consciente también un poco de la realidad y de la importancia que tiene a la hora de pensar en el futuro un futuro que evidentemente para muchos de nosotros como podemos observar pues pasa por el cortar de alguna manera esa brecha en la cual nuestros pueblos se están quedando vacíos yo creo que uno de los aspectos por los cuales tenemos que seguir desarrollando nuestra tarea y creo que esto también es una parte importante más allá de nuestros trabajos es un compromiso que yo creo que debemos de adquirir es la continuidad o intentar dar continuidad a muchos de estos valores que nos hablan de un mundo rural que evidentemente mira al futuro mira al pasado pero sobre todo debe de mirar al presente yo creo que aún quedan muchos elementos por los que seguir trabajando para que ese mundo rural y ese patrimonio vinculado al mundo rural esté presente y por último ya que Elena me va a llamar quería leer solo unas pequeñas palabras de un trabajo que hace Rafael Navarro de Castro que se titula La tierra desnuda y que creo que resume bastante bien este tipo de elementos que he pretendido transmitir dice Rafael en este libro dice el valle recobla un extendor hace tiempo olvidado estuvo ahí todos estos años pero de repente se vuelve visible igual que las cumbres de las montañas cuando levanta la niebla muchos ojos se vuelven hacia él buscan la fruta que cuelga de los árboles las hortalizas que crecen en los huertos los animales que engordan en los corrales los estómagos repletos se olvidaron de los campos y de los campesinos ahora que están vacíos recuperan la memoria y sin más pues espero no haberme comido mucho tiempo y reitero mi agradecimiento no solamente por participar sino por escuchar las comunicaciones tan interesantes que han dado lugar a este webinar que espero y deseo tenga continuidad porque creo que son muchas las reflexiones pendientes y muchos asuntos que debemos de seguir tratando para entender esa relación entre sociedad civil entre patrimonio y entre mundo rural muchísimas gracias y Gracias por ver el video